Arrancó el torneo clausura para los equipos de la categoría abierto de los días sábados, los mejores de cada grupo, clasificaron para jugar por este torneo clausura, los equipos que más abajo jugarán una copa de plata. Salinas con chaleco oscuro, la reserva con casaca blanca. Un muy lindo partido en lo previo, donde Salinas iba a empezar ganándolo con este gol de Nahuel dos Santos. Gran remate de este gran jugador que los domingos juega en el equipo de West Ham. Los sábados lo vemos haciendo goles para el equipo de Salinas, que acá malograba y no podía convertir el segundo. Nos vamos al complemento, un golazo de cabeza de Sebastián Semiquinque, que se agacha y casi en el piso cabecea para poner el 2 a 0 para el conjunto de Salinas, que estaba ganando al campeón de la apertura, el equipo de la reserva, y que acaba de llegar al tercero otra vez en pies del número 9, el goleador, uno de los mejores jugadores que hay en la Liga Atlántida. Sebastián Semiquinque ponía el 3 a 0 para Salinas. Gran jugada de la reserva que buscaba responder y esa mano salvadora del guardameta de Salinas, que mantenía la ventaja, acá en esta gran definición de Diego Pérez, iba a llegar el tanto para el equipo de Salinas, que se ponía 4 a 0 en el marcador y que con esta victoria comienza ganando en el clausura de los días sábados. Buena victoria del equipo de Salinas ante la reserva 4 a 0 y pican punta en la categoría abierta de los días sábados.